En Santa María, Cauqué, nuestros equipos periodísticos se encuentran desplegados en distintos puntos y es momento de nazarnos en directo con nuestra compañera Rosmería Avila. Ella se encuentra desde Chichicastenango, en el departamento de Quichea. Así que, Rosmery, por favor, cuéntanos cómo está el ambiente. Gracias, compañeros de TEN23, y es que nosotros estamos ubicados hoy en Santo Tomás, Chichicastenango, en donde se llevan a cabo una serie de actividades ante el 1 de noviembre del día de todos los santos y es por eso que la población se encuentra en una celebración. Desde tempranas horas salió inicio con el baile del torito y en estos momentos se ha suspendido durante algunos minutos porque ya ha dado inicio la procesión que llevará a los principales santos de este lugar. Así mismo, quiero comentarles que estamos hablando de Santo Tomás, de San Sebastián y también de San José y es por eso que los danzantes en este momento están participando precisamente en esta actividad con mucho fervor y agradecimiento por las bendiciones recibidas en el transcurso de este año. Y todo esto se lleva a cabo al ritmo de la marimba orquesta. ¿Por qué no decirlo? Se está viviendo una fiesta, son muchísimas personas las que se hacen presentes, no solo organizadores, danzantes, sino también vecinos de este municipio y turistas nacionales y extranjeros porque es una tradición que se lleva año con año y que pasa de generación en generación. El colorido, por supuesto, no puede faltar y todos estos trajes llenos de brillos, llenos de hilo, de tela, también de lentejuelas y espejos que son tan tradicionales durante este 1 de noviembre. Así mismo, quiero comentarles que además de la procesión que se está realizando en este momento, se tienen previstas una serie de actividades en el transcurso de este día, como la visita a los cementerios y también la quema de un castillo gigante, el cual tendrá un largo aproximado de 20 metros. Son actividades que, por supuesto, que vamos a estar dando a conocer. Un espectáculo el que se va a vivir en horas de la noche con la quema de este castillo. Y, por supuesto, no puede faltar la marimba zarabanda y la marimba orquesta. En estas tradiciones, por supuesto, las personas que están participando con mucha fe en estas actividades, los cuetillos que también son tradicionales, las bombas, las cofradías, las 14 cofradías que están saliendo en este momento en procesión para agradecer. Y también se le da una ofrenda a Santo Tomás acá en agradecimiento, a todos los milagros, a todas las bendiciones que se han recibido en este año. Y este, precisamente, es el preámbulo de una serie de actividades, e incluso de la feria que se estará llevando a cabo durante el mes de diciembre. Así que es parte del reporte que tengo y el panorama, la fiesta que se vive acá en Chichicastenango, y con este reporte de regreso al centro principal. Muchas gracias, Rosemary, por darnos a conocer esta información. Un panorama bastante diferente de Enquichea, en comparación a cómo se estaban desarrollando todas las actividades.